de un enlace vía microondas con Maoli Mao, que es la persona que está a cargo de un refugio para personas que llegan de Venezuela. Buenas noches, Maoli, si nos estás escuchando. Adelante. Sí, buenas noches, Beto. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Cuéntanos, cuéntanos cuál es el trabajo que estás haciendo, quiénes son las personas que te acompañan esta noche. Bueno, aquí están nuestros amigos venezolanos. Ellos están en el refugio. El refugio nace del corazón de mi hermana Raquel y su esposo. Y entonces ellos me contaron su idea y me sumé a ese sueño, a esa idea. Así que ahora tenemos dos refugios. Uno aquí en Miraflores dirigido por mi persona y el otro en Comas dirigido por Raquel Vázquez, por mi hermana. ¿Cómo se han organizado en esta iniciativa fantástica? Cuéntanos, cuéntanos. ¿Cómo funciona? Bueno, a través de las redes vimos la migración de los venezolanos y entonces dijimos, ¿cómo vamos a captarlos por las redes? Y entramos a sus páginas y una vez que pusimos que tenemos el refugio gratuito por un mes, nuestros celulares empezaron a reventar y empezaron a llegar y se comenzó a llenar. Y no sé, todo fue tan maravilloso el poder ayudar, el poder brindar, ser solidario. ¿A cuántas personas han podido dar posada? A 16. 16 personas alcanzan en el refugio y en el de Comas a 25. Algunas personas en las redes sociales me están preguntando por los datos, pero yo creo que tú debes estar con la capacidad agotada, ¿verdad? Hoy día justamente se han ido algunas personas porque ellos ya logran establecerse económicamente. Se conocen aquí también, se juntan de dos en dos o tres y ya alquilan un cuarto y ya salen adelante. Y ver eso realmente es algo maravilloso. Y uno dice, estoy haciendo las cosas bien. Claro que sí. Y todo eso, cuando uno hace cosas como esa, pues el universo le devuelve. Y yo estoy seguro de eso. Te agradezco por esta iniciativa generosa que has tenido. Ojalá que sea invitada. Hay muchas personas que tienen espacio, hay muchas personas que tienen varias casas, ¿no? Y que podrían empezar a considerar la idea de compartir. Gracias por esta comunicación. Y tenemos que... ¡Suscríbete al canal!